Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en RainbowSusage Y tenemos nuevas filtraciones En este caso de parte de El Schlangeman No se quien es, la verdad no me voy a engañaros Me ha dicho Pablo que si que lo conoce, que ha hecho varias filtraciones ya y tal Pero os lo juro, no lo he visto nunca, la verdad En este caso ha filtrado No es un trailer, porque como tal Bueno, a ver, si que es un trailer, pero no es el trailer oficial Del evento, que es entonces Caramelo Vale, tenemos justo por aquí, igualmente lo tengo yo aquí en grande Para que lo veáis, no tiene sonido, pero bueno Os lo resumo, voy a que te haya hecho la frichita negra para que veáis mejor Es lo que viene a ser, o eso creo Lo que viene antes de empezar a jugar Es decir, ese pequeño mini trailer Que se pone antes de que tú entres A la partida, pues diré que es justo este Vale, como veis dura muy poquito, apenas son 13 segundos Y diré que justo es eso, vale, tenemos justo por aquí Ahora comentaremos un par de cositas que hemos visto y tal y cual Eh, decir que bueno Agradecería obviamente un buen ratito de likes Y por supuesto si no te has suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Siempre traemos las noticias pues todo lo más rápido posible De hecho esto ha salido hace, hace 40 minutitos Así que, ahí andamos Como veis, el mapa como ya se sabía iba a ser en el evento El evento iba a ser el mapa de consulado Iba a estar un poco reworkado Y en principio todo esto va a ser para Bueno, de hecho como veis por aquí abajo a la derecha Abajo, sí, abajo a la derecha Eh, el equipo React El equipo React es, digamos como se llama A esas fuerzas especiales que van contra Contra los, los infectados, ¿vale? En el juego de Rainbow Six Extraction Que saldrá como ya sabéis a finales de año y etc Eh, como veis Va a ser en este caso un evento para Meter un poco de promoción al juego, ¿vale? Porque, porque sí, ¿vale? Porque obviamente si es un juego de la clase de Rainbow Six Solo que en este caso se divide Y va por el tema de, de los zombies Eh, infectados y tal Pues tendría que hacer un poco de promoción Y la verdad es que con un evento estaría bastante guay ¿Cuándo estaría el evento? Pues a ver, yo diría que lo sé por una Promo que tengo Pero bueno, como en este caso he firmado Un contrato pues ahí no puedo decir nada Así que de momento no puedo decir cuándo es Pero bueno, tenemos por aquí el mapita Más bien de lo tranquilamente Vemos como todos los personajes están caracterizados Con, bueno, como lo tendríamos por ejemplo En Rainbow Six Extraction La verdad es que están bastante guays Está por aquí el tema de React Está totalmente todo personalizado Con el tema de, pues eso Con el tema de infectados y tal Vamos siguiendo más, mira, más cositas Vale, esto como ya sabéis Eh, se supone que el modo de juego Es un 5 vs 5 O eso creo Bueno, a ver, no me engañan Lo tengo también por aquí La verdad, mira, sí Eh, 5 vs 5 3 minutos de ronda Y el modo de juego es Destrucción del NES Eh, destrucción del NES Significa destrucción del Eh, ¿cómo decirlo? No lo sé Pero bueno, habría que destruir Este tipo de cosas, ¿vale? Así que sería con una especie De asegurar la zona Pero combinado con Eh, bombas Del estilo, ¿vale? Pues del estilo sería Tendríamos que destruir estos aparatitos Eso entiendo Veis, esta zona de piano Está totalmente remasterizada Automatizada, mejor dicho Para que encaje con todo esto Mira, veis Con todo el tema de las esporas Para ir volando Tal y cual Todo bastante guay Vale, esta sería Aruni Que por cierto Todos los defensores en principio Tendrían estos camuflajes ¿Vale? Que también tenemos por aquí Información ¿Vale? Como veis Tenemos aquí alguna que otra cosita Que he estado haciendo Una pequeña recopilasado Así que solamente Por esa recopilasado Que está haciendo Pues un buen like La verdad Ya sabéis que podéis compartir Este vídeo con vuestros amigos Con vuestras amigas Familiares Perros, perras Con todo lo que queráis ¿Vale? Esto creo que es Esto es un ADS No lo sé Pero está totalmente destruido Esto es un dron Por ahí saltando Uy, perdón Que miedo para abajo Esto es Lo he dicho a Aruni Este es 6 y tal La verdad es que están como tal Bastante guapos Claro, tenemos un poquito así por encima Comentadme que os parece El tema de la estética Es la que vamos a tener Si o si ¿Qué tal me estamos viendo esto? Es la que vamos a tener Si o si En el juego de Rainbow Extraction También tenemos esta por aquí Que a ver Está guapa, ¿eh? Está bastante chula Con Timemount Tenemos esta Tenemos también a este de aquí Está bastante guapo También tenemos aquí A este 6 Está muy guapo, ¿eh? Aunque tiene el arma de ¿Esto es una escopeta? No sé, una K No lo sé Está así como muy Achicatao, ¿no? Así como muy chiquito Como tal están muy guapas, ¿eh, gente? Ahora seguiremos viendo el tema del tráiler Ahí lo tenemos Vale, vamos a ver más cositas Este sería otro Nexo Que esa era la palabra Que estaba buscando antes Otro Nexo Pero parece que ¿Por qué el otro está en rojo Y está en verde? No lo sé La verdad ¿Por qué uno está en rojo Y está en verde? Igual el rojo simplemente es como Objetivo secundario Y en el momento que lo haga Hasta aparece el verde ¿Sabes? No lo sé Como tal me lo haría, ¿eh? A saber cuándo viene este evento Kappa En verdad sí que lo sé Pero bueno Hay que hacer un poco el remolón Como tal Me parece bastante guay Que metan un mapa Digamos Que ya tenemos Pero digamos Como que tematizando ¿No? En este caso Con el evento De Rainbow Six Extraction ¿Cómo se llamará? De momento no lo sé Pero intuyo que sería Del mismo estilo O será del mismo ¿Sabes? De hecho vamos a poner Mientras este de aquí Pero lo vayamos viendo así en bucle Ahora lo tenemos Puedo quitar de hecho Las bandas negras ¿Cómo se llamaría el evento? Pues no tengo ni idea Pero sí o sí Va a estar Totalmente encaminado Sobre Rainbow Six Extraction O evento Extraction O algo de estilo De hecho no sé si hemos visto ya El nombre del evento Porque han salido Te digo Han salido muchas filtraciones En estos últimos meses Y entonces no sabría deciros Cuáles sé Cuáles he visto Por cosas reales de Ubisoft Que no puedo decir Y por cuál he visto filtraciones y tal Pero bueno Lo que sabemos es más que obvio ¿Vale? Tendremos un evento Y por fin tendremos A ver también hay una cosa Me acabo de acordar También tendremos eso creo Una nueva colección ¿Vale? Que eso sí que es cierto Tendremos una colección De Rainbow Six Extraction Pero obviamente en Rainbow Six ¿Vale? Al menos eso creo Por filtraciones que se vieron ¿Qué pasa? Que esas filtraciones Porque esto lo comento desde ya Muchas de estas filtraciones Que estáis viendo Habéis visto O no he podido traer Porque tal Se las han quitado Los filtradores ¿Vale? O sea os lo comento Yo ahora mismo intuyo Que igual me puedo estar Regresando en algo Porque mucho del contenido De que se filtra en redes sociales O en cualquier sitio Lo acaban tirando ¿Vale? O sea últimamente Ubisoft Sí que está mucho más duro Con todo eso Pero bueno La verdad Por eso os pido Pues bueno Que apoyéis estos videos Como se merecen La verdad Porque sé que muchas De las imágenes Que estaban posteadas Que estaban publicadas De filtraciones Se las han quitado Es decir Las aparecen como Como he dicho Mira vamos a ir a buscarlo Si queréis Para que vosotros lo veáis Que no miento vaya Aquí tenemos a otros filtradores Que le han tirado Mucho de las cosas ¿Vale? Como veis Este contenido multimedia Se desactivó Una respuesta Por denuncia De derechos de autor Más de lo mismo Más de lo mismo Es decir Que esto es bastante Pues bueno Comprometido por así decirlo Pero bueno En este caso vamos a ver Que es lo que ocurre Sinceramente Hay muchas veces Que las filtraciones No llegan a nada Y en este caso Pues no suelen tirarlas Porque bueno No suelen tirarlas Porque no suelen de importancia Tal y cual Pero bueno gente ¿Qué os parece este nuevo evento Que vamos a tener De aquí a poco tiempo Mucho tiempo A saber cuando es K-XD Omega Lul Yo sinceramente Me gusta que hagan Este tipo de cosas Pero me gustaría Que lo hicieran más a menudo ¿Vale? Que sí que en este caso Es para promocionar Otros juegos Que ya tienen ETC Pero igualmente me molaría Que hicieran este tipo de eventos Que se nota que son algo Más currados Sabéis Es decir Se curran El tema de Alpha Pack Que intuyo que tendremos Porque así tendremos Todas esas skins Obviamente Todas esas nuevas skins Un modo de juego Totalmente nuevo Un mapa que es antiguo Pero que lo han tematizado Con esta plaga Con esta cosita Sabes Que bueno Ya sabéis que está todo relacionado Con el evento de Outreak De aquel momento No sé Sinceramente me gusta bastante El caso ¿Por qué han cogido el mapa de consulado? Pues no lo sé Pero igualmente mola bastante Igual por la forma que tiene Por la forma de ser del propio mapa Pero está guapísimo Sinceramente Sobre todo Esta primera pista Así desde fuera Vale Que se ve y tal No sé Me parece como súper chulo Y además intuyo que estaremos Jugando en modo noche Como se ve justo por aquí Vale Estaremos jugando en modo noche Porque creo que empezaremos Desde arriba ¿No? O al menos se ve como una especie De foco Como si fuera un helicóptero Que igual podríamos ser nosotros Entrando desde arriba Claro Luego desde aquí se ve ¿Sabéis? Luego nos vemos aquí abajo ¿Sabéis? No sé La verdad es que está bastante guay Mi gente Dejadme en los comentarios Obviamente que opinas Al respecto de todo esto Y nada Si queréis que siga Suas nuevas filtraciones Pues ya sabéis Un buen ratito de likes Vamos a ver si llegamos A 4.000 likes Antes de 24 horas Si no llegamos Pues bueno Yo me pensaré como Bueno pues Que hacer con las filtraciones Que vayan saliendo La verdad Pero bueno Mi gente lo he hecho Un placer Y nada La verdad es que todo es súper guay Súper chulo virulo Y no sé Con bastantes ganas De empezar ya con todo esto Y sobre todo De jugar a Rainbow Six Extraction Que por cierto Mucha gente no lo sabe Pero tengo un canal De Rainbow Six Extraction ¿Vale? Subo contenido Una vez a la semana Dos veces a la semana ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Tenemos todos estos vídeos Subidos ya Jazz Perdón Tenemos por aquí Un sorteo abierto Que en este caso Se hará pues Justo un par de semanas Antes de que empiece O de que saquen oficialmente El juego Así que nada Me podéis seguir Caramelo Rainbow Six Extraction ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Y por supuesto También deciros Que tenemos El tema de Bueno tenemos Perdón Están las clasificaciones Abiertas para el cuarto torneo ¿Vale? De Rainbow Six Tendréis abajo más información Le dais al link Y ya está ¿Vale? Pero bueno Tenéis aquí mucha más información Como por ejemplo Mira Vamos a darle Para que invitad A vosotros veáis Que tipo de monstruos ¿Vale? Tenemos aquí En Rainbow Six Extraction Que la verdad es que Están bastante guapos ¿Ves? Mira tenemos este por aquí Tenemos también este por aquí Que de hecho De eso está basado Lo que hemos visto En el evento tal y cual Así que nada Dejaré este vídeo Abajo también en la descripción Para que echéis un vistazo Como veis Un vídeo bastante cortito Y hay mucha más información Sobre todo el juego ¿Qué pasa si todos mueren? A ver Ayuda tiene un Rainbow Six En fin Mi gente Un placer Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós